bienvenidos bienvenidas amigas amigos mi nombre es teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita bueno pues vamos a a empezar tu lectura pero antes de empezar vamos a canalizar un mensaje del oráculo de los ángeles de los sueños vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy premonición confía en tu instinto y en tu capacidad para conocer ver sentir y escuchar los mensajes proféticos que te llegan de lo divino la aparición de círculos en tus sueños del número 3 y el hecho de despertarte con la sensación de saber algo denota en la premonición esto te recuerda también que las premoniciones merecen tu respeto podrían llegarte bajo la forma de imágenes simbólicas o de intuiciones se te está preparando en este momento para un acontecimiento que está a punto de producirse a no ser que tú mismo cambie el curso de las cosas el destino no está escrito los arcángeles chamuel y raciel están relacionados con este símbolo permanece presente estate aquí y ahora vive el momento actual utiliza tu imaginación para crear activamente y modelar tu futuro pues un mensaje divino que nos han dejado los ángeles para ti y ahora vamos a empezar con tu lectura vamos a ver trabajo y economía vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar la carta del carro el 2 de espadas y la carta de la justicia movimiento vamos a tener movimiento vamos a estar haciendo cosas vamos a estar en activo con mucha actividad porque aquí hay un cambio de trabajo para algunos es un trabajo nuevo que llega un trabajo donde tú te vas a estar yendo de un sitio para otro moviéndote con mucha actividad o relacionándote con mucha gente a la vez y te va a venir un éxito importante en este trabajo tú te vas a ver cómo con triunfas en lo que te vas a poner a hacer esto también es el carro siempre nos habla de movimiento de viajes puede que tengas que ir de un sitio para otro de una ciudad para otra visitando clientes proveedores o haciendo algún tipo de perdón perdón de labor comercial porque hay bastante movimiento que te vas a tener que mover pero ese esfuerzo va a ser recompensado en grande pero muy recompensado ya te lo digo yo así que si en este momento tienes un parón laboral ese parón se acaba llega a su fin con esta carta del carro movimientos rápidos noticias rápidas una llamada documentación que estás esperando que también llega que aparece por lo tanto vas a entrar en tranquilidad porque la carta la energía de la justicia es empezar a tener equilibrio empezar a tener tranquilidad vale y sobre todo que temas de papeles de documentos temas burocráticos o si tienes algún tema de algún pleito todo se va a resolver de forma positiva para ti así que bueno pues arrancamos como muy como muy bien continuamos vamos con tu lectura seguimos viendo acontecimientos más próximos mira tenemos un rey de oros un rey de espadas y también tenemos un día de bastos no te va a faltar trabajo vas a tener muchísimo trabajo muchísimo trabajo pero ahora también las cartas te están diciendo que tú vas a tener que delegar ese trabajo porque puede que algunas personas que se duerman un poco los laureles no hagan su trabajo y te toque a ti hacer parte del trabajo de estas personas así que mucho cuidado con eso de cargarte con trabajo o con alguna obligación que no te corresponde que no es tuya y luego estas personas se quieran colocar un poquito entretenimiento los triunfos y las medallas a costa tuya y que cierta las bases de que y no permitas que nadie se aproveche de ti porque aquí puede haber una persona que vaya un poco a la zaga tuya detrás tuyo para hacerse con méritos que solo te corresponderían a ti y esta persona pues se quiera adjudicar un poquito esos logros o esos méritos viene dinero, este trabajo te va a reportar grandes beneficios de dinero y el dinero te viene por tu trabajo, por tu esfuerzo y por una buena posición que vas a coger laboralmente hablando el sol el 4 de bastos y la carta del loco bueno, pues parece ser que tu vida empiezas a ver la luz, empiezas a ver el sol las cosas empiezan a fluir, las cosas empiezan a dar sobre todo en el tema económico y en el tema laboral vas a formar un equipo de trabajo o vas a hacer nuevas amistades tú te vas a juntar con otras personas y también vas a tener como muchas reuniones muchas conversaciones con derivados de tema de trabajo muchas reuniones o sea, te vas a juntar con personas haciendo, bueno, pues cambios de opinión trazando estrategias para, digamos, conseguir los objetivos porque hoy las empresas premian a los trabajadores por objetivos logrados cumplidos ¿de acuerdo? y te dicen que que te despreocupes ya un poco de esa situación que te ha estado agobiando tanto tiempo laboral que que vivas el momento que disfrutes de lo que estás consiguiendo que no te preocupes más que las cosas empiezan a fluir que con esta energía del sol las cosas se van a dar y vas a conseguir pues muchos de tus sueños muchas metas muchos objetivos y que no te estés preocupando que disfrutes del momento presente que te llega una racha bastante favorecedora bastante buena muy buena diría yo buenísima y no te va a faltar el trabajo vas a disfrutar de de muchas cosas bueno vamos a continuar vamos a ver ahora tema sentimental vamos a ver qué aparece por aquí qué energías quieren mostrarse hoy para ti acontecimientos más próximos relación de pareja la carta del mago la carta del dos de oros y la carta del paje de copas de acuerdo bueno pues algunos vais a recibir una noticia que estáis esperando algo que os va a producir bueno pues alegría satisfacción y de confianza que ese mensaje que estás esperando va a llegar la carta del mago es una energía muy mágica que te va a estar rodeando en estos días aquí dice que a esta relación tiene que entrar un poco en equilibrio en balance a ver qué está pasando para que nos diga esta esta energía que hay que entrar en equilibrio que hay que entrar en balance la rueda de la fortuna el 6 de bastos el 7 de copas a ver va a haber cambios porque esta rueda de la fortuna viene con cambios y nos quiere decir que en estos momentos tu vida va a haber algún cambio y que tu vida a partir de ahora no va a ser la misma que está siendo hasta estos momentos pero también me está diciendo esta energía del 7 de copas me está diciendo que puede que tú tuvieses muchas expectativas con respecto a esta relación y que parece ser que estas expectativas no las estás viendo realizarse ¿no? entonces tú tienes como un poco de desilusión porque tú has puesto como muchas esperanzas en esta relación y lo peor de todo es que nosotros nos hagamos expectativas porque a lo mejor son unas expectativas muy altas unas ilusiones demasiado de manías de grandeza y todo esto pues llega un momento que se viene abajo y viene el desengaño viene la desilusión y no es que la relación esté mal pero tú no estás viendo tus expectativas que te habías formado tiempo atrás que se estén cumpliendo y ahí ya podemos llegar a tener un problema pero prácticamente puede ser un problema con nosotros mismos porque estamos insatisfechos insatisfechas dentro de la relación y puede que tú estés te has imaginado pues un mundo de fantasía y las cosas la realidad luego es muy diferente el 10 de bastos el 3 de bastos y el 5 de bastos madre mía que lucha que lucha que lucha tenemos aquí aquí me están hablando de que hay alguien que tiene como mucha carga puede que tu persona especial tu pareja en estos momentos se sienta con mucha carga o con demasiadas obligaciones eso es lo que me está a mí transmitiendo ahora mismo esta energía que esta persona está un poco cansada de ser la persona que tiene que solucionar los problemas o es la persona que tiene que generar ingresos para la buena marcha del hogar de la casa y esta persona se siente con demasiadas obligaciones y a veces la gente se cansa también de tener tantas cargas o tantas obligaciones y de ahí viene un poco el desapego o el estar en una rutina porque aquí parece que esta persona también tiene como mucho trabajo o está muy centrada en su trabajo en conseguir ingresos en conseguir una mejora en avanzar profesionalmente y puede que se haya centrado en la parte profesional en la parte laboral y eso a ti te tiene como un poco desconcertada un poco desconcertado ¿por qué? porque a veces cuando se está en una relación de muchos años de mucho tiempo tenemos la seguridad ya de la relación tenemos la seguridad de la pareja y empezamos a tener o a fijarnos en otras cosas nos son más importantes otras cosas que precisamente la relación que estamos manteniendo de pareja porque bueno con los años la pareja entra en la rutina y entra también en que tengo la seguridad de que la pareja está ahí eso está ahí y ahora pues mis intereses los tengo puestos en otra cosa también puede ser por parte tuya de que tus intereses ahora no estén centrados en la pareja tus intereses sean o conseguir un trabajo o una mejora salarial una mejora profesional y dejamos un poquito de lado o los intereses en común de la pareja que eso también pasa muchísimo pero muchísimo ¿vale? aquí yo lo que veo es que uno de los dos está muy centrado en la parte laboral en conseguir una asociación en conseguir algo estable en desarrollar su profesión desarrollar su trabajo y en tener una mejora económica porque aquí nos ha salido muchos bastos muchos bastos siguen saliendo bastos el nueve el nueve de bastos el seis de copas el ocho de copas vamos vamos que la relación está un poquito ahí un poquito rara a ver este este nueve de bastos nos está hablando de que la persona está cansada o bien tú o bien tu pareja esta persona quiere resolver o tú quieres resolver pero es un momento de mucha lucha puede que esta persona o tú estéis trabajando demasiadas horas a mí esta energía me está transmitiendo eso de que hay tanta dedicación y tantas horas al trabajo que al final repercute en la vida de pareja pues claro que repercute y ya no te cuento si hay un hogar con hijos entonces las cosas se complican bastante va a haber un replanteamiento de esta relación porque ha perdido mucho interés la relación y nos vemos en compromisos que nos están atando demasiado y no queremos tener tanto esa dependencia en esos compromisos por lo tanto a ver a ver aquí esto es una relación de dos entre los dos hay que buscar una solución a esta situación no está en tu mano resolver ni está en tu mano resolver tu persona de interés o tu pareja esto es cosa de dos así que aquí o nos ponemos manos a la obra o puede que la relación vaya a resentirse bastante porque aquí tampoco he visto como que haya unos sentimientos así de puro amor o de mucho amor y es que también con el paso de muchos años el amor digamos que se evapora la energía del amor se va evaporando pero hay que poner de su parte hay que poner de su parte bueno vamos a continuar vamos a ver ahora personas que no tenéis en estos momentos una relación de pareja pues mira te ha salido la reina de copas así rápidamente por lo tanto puede que te que te enamores nos sale la carta de la muerte también que es un cambio total y absoluto y la carta del mundo viene un cambio importantísimo en tu vida no sé si es que vas a conocer el amor y este amor te va a transformar o te va a trastornar tu vida de todas formas viene un cambio radical con la carta de la muerte esto es un cierre un cierre de una etapa para abrir una etapa mejor y claro podría ser una etapa peor si tenemos al lado una carta que no es positiva pero es que tenemos la carta del mundo el mundo a tus pies por lo tanto cierras una etapa para abrir una etapa maravillosa en tu vida que es la carta del mundo es tener el mundo a tus pies es tenerlo todo es disfrutar de todo pero cuando digo de todo me refiero a buena economía a éxito a salud a amor es sueños que se van a ver realizados objetivos metas una recompensa importante llega a tu vida y también nos habla de que va a llegar el amor o sea que digamos vas a tener una buena recompensa vamos 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 a ver llega el equilibrio a tu vida un equilibrio que te lo va a proporcionar pues una nueva relación que tampoco es eminente o sea no es algo que vaya a llegar tan rápido pero mira tenemos el as de bastos que es lo nuevo que empieza lo nuevo que llega pero también cuidado tenemos la carta del loco que puede ser una relación un poco loca vivir así como una aventura vivir una relación un poco alocada pero bueno si eso te proporciona felicidad alegría satisfacción todas las relaciones no tienen por qué ser así simples o tristes es una relación donde va a haber mucha pasión con este rey de bastos nos está hablando de que vas a conocer alguien de signo fuego mira un rey de copas también el amor está aquí bueno un nueve de copas me río porque a ver las copas nos hablan de las emociones de los sentimientos del amor tus sueños de pareja tus sueños de los vas a ver realizados llega alguien que se va a enamorar perdidamente de ti alguien que además te va a cuidar te va a mimar o sea va a estar como muy pendiente de ti y es una relación romántica que aparece pero a la misma vez va a ser una relación un poco loca de hacer a lo mejor cosas que nunca has hecho con una pareja esta persona te va a proponer muchas cosas te va a proponer viajes de aventura te va a proponer actividades de riesgo porque es una persona que le gusta hacer deportes de riesgo y te va a introducir también en esos deportes son esas actividades que le gustan de riesgo en fin es que tu vida cambia vas a vivir una relación que no tiene nada que ver con otras relaciones anteriores que hayas vivido más tranquilas o más monótonas no aquí no va a haber monotonía no 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 es una persona muy activa es una persona muy juvenil que tiene muy buen humor pero sobre todo tiene mucha vida le gusta vivir le gusta disfrutar de todo disfrutar de todas las cosas y eso te lo va a transmitir porque a lo mejor tú no tienes esa esencia de vivir el momento presente es una persona que no le preocupa el futuro que quiere vivir el presente así que si tú te subes al carro de la esencia de esta persona pues vas a vivir experiencias diferentes y experiencias muy mágicas a mí eso es lo que me están transmitiendo esta energía de una vibración muy positiva y mucha alegría es que esta persona te va a transmitir muchísima alegría es que me la está transmitiendo a mí según estoy viendo estas energías vamos así que a por ello a vivir a tope bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda o haya podido darte un poquito de luz recordaros que a todas las personas que estáis suscritas si dejáis un comentario entráis a participar en el sorteo de esa lectura personalizada conmigo totalmente gratis así que si no estás suscrito pues ahora puede ser buen momento para que te suscribas para obtener ese regalo que porque no puede ser tuyo te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz o